mira aquí, espera, espera, mira Rosy, espera, toma cariño y tu chiquitines, ya no queda más, ya no queda más Rosy mira tus chiquitines, mira que guapos son tus chiquitines mira, te cojo un chiquitines, te lo cojo yo, mira, le da igual, está comiendo mira, 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 mira chiquitines a ver, ven aquí también tú, ven aquí, ven aquí vamos a pasear con tus chicos, vamos a pasear con tus chiquitines mira, mira, toma, 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 vamos, toma ven, mira, ven aquí, ven aquí, mira, mira, Rosy, ven, Rosy, ven vamos a pasear con tus chicos, vamos a pasear con tus chicos vamos a pasear con tus chicos, que gordos están, a ver A ver, toma, 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 Rosy ¿No quieres más? A ver esas tetas ¿Ves esto? Ni se lo cambian porque no le dan la gana cambiarlo Rosy, a ver las tetas ¿Ves? Ay, qué tetas más guapas que tienen, chica A ver esas tetas, enséñame las tetas A ver las tetas que tienes A ver esas tetas Ay, qué guapas Ay, qué guapas esas tetas Hola, sí Sonia, ¿por qué no lo has visto? Cuando tú te paras Mira, mira chiquitín Mira chiquitín, que está mordiendo ya ¿Qué estás mordiendo tú? Sí, ahora La mamá está fabulosa Está muy bien con sus cachorros Está muy bien Todos los días espera que le toque las tetas Así, una caricia muy guapa Así, así Y todos los días salimos a pasear Aunque sea 20 minutos Porque está con sus cachorros Que son enormes y muy guapos Espectacular Enormes y muy guapos Vamos, Rosy, mira que cachorros Más guapos Más guapos mis cachorros Mira, mira, mira Rosy, a ver las tetas Rosy, enséñame las tetas Rosy, a ver las tetas Rosy, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Eres muy guapa y muy buena, chica Muy buena eres Muy buena, cariño Mañana volvemos a pasear un ratito Toma, te dejo los cachorros Toma, toma tus cachorrines Que son gordísimos Gordísimos, guapa Que son espectaculares Son gordísimos Esas tetas también son gordas A ver esas tetas A ver, sí, a ver las tetas Uy, qué gordas Tiene la cosita Vamos, a comer A comer los dos A comer, toma la potra teta Mira, aquí Yo, a mí me tiene enamorada el gris Aquí, aquí Sin rabo, ¿eh?